Pero Emilio Lozoya aceptó un trato con la FGR México y está listo para denunciar lo siguiente. ¿Qué fue lo que habría pactado Emilio Lozoya? Y es que Lozoya está listo para hablar y denunciar al aparato organizado de poder. Es decir, va a colapsar desde sus cimientos al PRI y al PAN con esto que nos va a decir. Precisamente, y dijo esto, esto simbra, denunciaré y señalaré a los autores de estos hechos y vuelvo a reiterar mi compromiso de colaborar con las autoridades del Estado mexicano. Emilio Lozoya reveló haber sido intimidado, presionado e instrumentalizado de forma sistemática. Sin embargo, dijo estar dispuesto a denunciar a quienes han cometido estos actos y va a decir sus nombres uno por uno. Bienvenidos amigos a una nueva video de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día. De igual manera, te invito a que le des me gusta a este video y lo compartas en tus redes sociales. Por esta parte de aquí, te van a aparecer unas flechas indicadoras que te van a dirigir hacia un ícono que se encuentra ahí en la esquina, donde tú le puedes dar clic con el mouse y puedes quedar suscrito más fácilmente a este canal. Pues amigos, antes de entrar en tema, me gustaría decirte que el día de hoy va a ser la segunda audiencia en contra de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex. En esta audiencia va a ser acusado sobre el caso de Odebrecht. Recuerden que la audiencia que se llevó el día de ayer, martes 28 de julio, fue acerca de la chatarrería agronitrogenados. Chatarrería, como lo dice el presidente López Obrador. Y sabemos muy bien que eso es lo que es y fue comprada a un sobrecosto. Ahora el día de hoy, en punto de las 9.30 de la mañana, precisamente cuando les estoy haciendo este video, lo están viendo ustedes, pues ya estaría en curso esta segunda audiencia por el caso de Odebrecht. Pero Emilio Lozoya aceptó un trato con la FGR México y está listo para denunciar lo siguiente. ¿Qué fue lo que habría pactado Emilio Lozoya? Bueno, el día de ayer la conferencia pasó poco después de las 7 de la noche, continuó todavía esa audiencia del caso agronitrogenados. Recuerden que van a hacer varios casos lo que les van a presentar en su contra. Y es que Lozoya está listo para hablar y denunciar al aparato organizado de poder. Es decir, va a colapsar desde sus cimientos al PRI y al PAN con esto que nos va a decir. Hay un comentario que hizo el día de ayer precisamente y dijo esto, esto simbra. Lozoya, denunciaré y señalaré a los autores de estos hechos y vuelvo a reiterar mi compromiso de colaborar con las autoridades del Estado mexicano. Lozoya sí está siendo perseguido, lo voy a leer más adelante en esta misma publicación. Pero recordemos que en la audiencia de ayer que fue acusado Emilio Lozoya por uno de los casos de corrupción por los cuales fue extraditado desde España, pues dijo, estás dispuesto a colaborar con las autoridades y denunciar al aparato organizado de poder, el cual estaría detrás de cada una de las corruptuelas por las que se le está acusando. ¿Quién es el juez que está llevando a cabo todo este caso? Y bueno, de Odebrecht, agronitrogenados. Sería el juez de control José Artemio Zúñiga Mendoza. Y mediante una videoconferencia es como se está realizando esta, pues vamos a decir, estas declaraciones. Emilio Lozoya reveló haber sido intimidado, presionado e instrumentalizado de forma sistemática. Sin embargo, dijo estar dispuesto a denunciar a quienes han cometido estos actos y va a decir sus nombres uno por uno. Menciona por acá, hora después, los abogados de Lozoya, y esto ya es parte de lo que se estuvo diciendo en este desahogo de declaraciones, dice lo siguiente. Por instrucciones de su representado, hicieron una puntual observación al juez en el que constará que Lozoya fue utilizado en su calidad de instrumento no doloso en el marco de un aparato organizado de poder que se alejó del derecho de cara a la comisión de hechos como los referidos. ¿Lozoya qué quiere decir? En pocas palabras, que lo obligaron a hacer lo que hizo. Señores, sabemos que Lozoya no solo es Odebrecht ni agronitrogenados. Hay publicaciones en las que dicen que el mismo Lozoya incluso está involucrado con los rusos, con la mafia rusa. No con los rusos directamente refiriéndome a alguna parte del gobierno ruso o algo por estilo. No, sino con los traviesos rusos. Esto ha salido a mencionar en diversas publicaciones. Inclusive cuando lo detuvieron se decía, hay dos versiones, una que lo agarran en un taxi y otra donde estaba una casa resguardada por esas mismas personas rusas. Llámenle guardaespaldas, llámenle traviesos, llámenle lo que sea, pero eso fue una de las versiones que salía a colación. Es por esto entonces, esto fue lo que habría dicho el juez en contra de Emilio Lozoya. Hay un argumento de la Fiscalía que llama la atención y que en todo caso podría generar un diverso delito como es el uso indebido de atribuciones y facultades previstas en el artículo 217 fracción segundo del Código Penal Federal. Por último, señor Lozoya, advierto que usted y su defensa se están allanando a la pretensión de la Fiscalía. Es decir, no se genera ningún debate en cuanto a este tema. Se va a analizar a manera de indicio razonable en este estándar para acreditar el hecho que la ley señala como delito como la causa probable. Dictan las medidas cautelares de Emilio Lozoya, las cuales son las siguientes. Esto es por parte de lo que dijo la FGR. Va a continuar la vigilancia de la policía ministerial en el hospital. Va a haber la colocación de un localizador electrónico, entrega de pasaporte y visa, por eso de que si se quiere salir del país, aunque va a estar fuertemente vigilado. Se pretende garantizar la presencia del imputado para que siga compareciendo en este proceso. Existe el riesgo objetivo de que se sustraiga la acción de la justicia. Y pidió observar el comportamiento integral del imputado, no solo su allanamiento al proceso de extradición. Esto fue lo último que salió del día de ayer que les decía en un principio se extendió esta audiencia desde las 9 de la mañana hasta pasadas las 19 horas, es decir, 7 de la noche aproximadamente. Hay algo Lozoya que quiere rescatar y es su casa. Dice que antes de que estuviera como director o en la titularidad de Pemex, él ya tenía cierto dinero, cierto recurso guardadito, ¿no? Y también tenía una casa en Lomas de, ay se me fue el nombre, Bunzares, Banzares, Benzares. Luego se los especifico. Y entonces él menciona que había recibido un pago por parte de Altos Hornos de México. Aquí está, miren, aquí está, Lomas de Besares. Aquí es lo que menciona, ¿no? Lozoya fue beneficiado por Alonso Ancira a través de una transferencia millonaria de las cuentas de AMSA en una sucursal de Moncoloba, Coahuila, a su hermana entre junio y noviembre del año 2012. Entonces, dinero que dice Lozoya, que es el dinero a esta transacción que le había dicho o le había hecho AMSA, Altos Hornos de México, que sabemos que también el dueño está detenido en España, Alonso Ancira. Pues con esta transferencia, Lozoya había comprado la residencia en Lomas de Besares, cerca de Santa Fe, en la Ciudad de México. Y escuchen, según la FGR, los 3 mil millones de dólares fueron depositados en cuentas bancarias de Suiza. Se me hace mucho dinero, 3 mil millones de dólares, o sea, si estamos hablando de miles de millones y en dólares, traducido en pesos, pero bueno, aquí a lo mejor hay un error de edición. Entonces, este dinero se había depositado en cuentas bancarias suizas a una empresa fantasma con nombre Tochos Holding Límites, la cual pertenecía a su esposa, Gilda Margarita Lozoya Austin, perdón, a su madre, para no tener ninguna relación contractual o comercial con AMSA de México, por lo que se considera dinero recibido mediante un soborno. O sea, Emilio Lozoya no era ni trabajador ni colaborador de AMSA. Entonces, ¿cómo es que AMSA le envía un dinero a alguien que, pues, vamos a decir, jurídicamente, legalmente no está, haya una relación entre ellos, ni laboral, nada? ¿Por qué recibe tanto dinero de una empresa desconocida, por así decir? Que sabemos que no eran desconocidos, eran amiguísimos, ¿no? Pues es lo que interpreta, en este caso, la justicia y dice que esto fue parte de un soborno. Entonces, van a seguir las audiencias. Hoy empieza a las 9.30 de la mañana. Es por esto que dice la tarde, bueno, dice aquí de este lunes, un juez federal citó al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para comparecer en una audiencia programada para este miércoles, que es el día de hoy, y que será por el caso Odebrecht ahora. Confirma la fiscalía que explicó que la audiencia se llevará a cabo a las 9.30 horas en la causa penal. Y en dicha audiencia se va a formular imputaciones contra el institucionario por cohecho, asociación delictuosa, que es la que les digo con los rusos, y la de lavado de dinero. Bueno, pues amigos, estos son los pormenores que les traigo por el momento, y este es el pacto que había hecho Emilio Lozoya con la fiscalía. Dale a me gusta este video, compártelo en tus redes sociales, nos vemos en uno próximo, y recuerden, les invito a dos canales, Notiexpress MX y Benditas Redes Sociales. Recuerden que los números siempre serán exactos, y si no, es un fraude. Como Lozoya. Bye, bye. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!